¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien y bienvenidos nuevamente a un podcast de Mindset Matters. Hacía un tiempito que no estábamos haciendo podcast, pero paso a paso vamos retomando y haciendo cositas y también vienen por ahí los blogs de comidas y restaurantes. Y ustedes dirán, Javier, ven acá, ¿y de qué es el podcast de hoy? Pues mire, es un podcast que a mí me resulta interesantísimo y es sobre algo que muchos pasan por desapercibido. Todos los que tenemos una propiedad o alquilamos una propiedad, que prácticamente todo el que ve este podcast, a menos que viva con sus papás, ¿verdad? O les regale el sitio, pero tiene que limpiar el sitio donde vive. Y a veces uno piensa que la casa uno la está limpiando. Y ese proceso de limpieza, que uno cree que está bien hecho, puede terminar siendo hasta peligroso para la salud. Puede terminar siendo algo problemático. Otras personas, por su naturaleza de su trabajo o por la visión que tienen, que valoran mucho el tiempo y utilizan el tiempo para generar más ingresos, dicen, yo tengo que conseguir una persona que limpie mi casa. Y yo he visto gente que pasa unos dolores de cabeza porque dicen, es que yo no encuentro quien limpie mi casa. Es que necesito que sea honesta, que sea honrada. Y particularmente todo el mundo habla de eso, que sea honesta y que sea honrada. Pero se olvidan de este punto tan importante que es que la casa de verdad quede limpia, que se utilicen los productos correctos, que no te dañen la losa del baño, que desinfecten. En fin, todo lo que tú quieras saber de limpiar una casa y lo beneficioso o perjudicial que puede ser para ti, te vas a enterar aquí en este podcast de hoy. Así que quédate aquí y espera este podcast de Mindset Matters, que va a estar espectacular. Y estamos entonces ya aquí de regreso con nuestra invitada. Yo digo de regreso como si me hubiese ido a pasear y estaba aquí mismo. O sea, David lo edita por una cosa y estamos aquí, no nos hemos movido. Pero ya estamos de vuelta con ustedes, con una persona que es muy especial para mí, una persona que yo no conozco hace muchísimo tiempo, pero que desde que la conocí me brindó gran confianza. Y una vez ella fue a mi casa y limpió mi casa. Yo nunca había visto una cosa como esa. Yo en mi casa en Puerto Rico he pasado por la experiencia de personas que limpian la casa. He tenido varias personas que han limpiado la casa. Muy buenas, gracias a Dios, todas. Pero el nivel de profundidad de limpieza y lo que yo he aprendido con esta persona, que no solamente es experta en limpieza, sino que también te enseña a cómo reorganizar tus espacios, reorganizar el clóset, reorganizar la cena y vivir en un espacio donde tú te sientas espectacular. Pues yo conocí a esta persona cuyo nombre es Angélica. Para quien pide un fuerte aplauso, David, métele aplauso ahí. Angélica, mi amor, ¿cómo tú estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bienvenida. Contenta de estar aquí. La cocorota, o sea, la go de la limpieza en Florida. Angélica, vamos a arrancar empezando. Tú vives, yo digo arrancar empezando, vamos a arrancar, sabes, al grano. Tú llegaste a Florida de México o tú vivías en otro sitio antes de llegar a Florida o viniste muy chiquita aquí y no viviste casi en México. Yo vivía, antes de estar en Florida, yo estaba en Texas. ¿En Texas? En Texas. En Florida solamente cinco años. Te pregunto porque yo quiero saber de dónde sale esto de empezar a limpiar casas. Si fue algo que tú te apasionaba limpiar tu casa. Me apasiona, sí, sí, sí. Me apasiona limpiar mi casa. A veces me han dicho que está exagerado la forma en que limpio. Y me lo dicen principalmente mis hijos, después me dice mi esposo, que es mucha exageración porque no nada más quiero limpio, quiero desinfectado primero. Pero es que no hay manera de exagerar una limpieza. Algo está limpio o está sucio. Exacto, eso es lo que yo digo. O está limpio o está sucio. Pero no puede decir que está ordenado y está limpio. Lo ordenado y limpio es diferente. Correcto. Totalmente diferente. Y entonces tú limpias propiedades desde que estabas en Texas o lo empezaste a hacer en Florida. Desde que estaba en Texas, pero me independicé aquí en Florida. O sea, aquí en Florida no trabajas con ninguna compañía. En Texas trabajas con una compañía de limpieza. Exactamente. Entonces, pero llegando ya aquí a Florida. En Texas yo vivía en un pueblo muy pequeño. Llega uno a Florida y aquí es inmenso el mercado. Y sabes que es muy potencial. Entonces, sí trabajé para alguien aquí, pero fueron seis meses solamente porque dije, no, yo limpio mejor. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo una persona que es tan, yo utilizo la palabra maniático, pero es perfeccionista? ¿Cómo una persona tan perfeccionista puede trabajar con una empresa que a lo mejor limpian por cantidades, por volumen? ¿Tenemos que hacer tantas casas? ¿Por qué estás tardando tanto en esa casa? Cuando tú, literalmente, de la manera en que tú trabajas, tú no tienes una hora en específico que vas a salir. Correcto. Dos casas iguales te pueden tomar tiempos distintos a la hora de la limpieza. Correcto. Entonces, ¿cómo tú pudiste bregar con que te digan, no, mira, pero porque tú estás tanto ahí, te tienes que ir de esa casa? De ahí surgió el problema en mí y no estaba conforme yo con eso porque te dicen, vas a ir a la casa, tiene cuatro habitaciones, dos baños y te tienes que tardar dos horas. Y uno dice, como que dos horas todavía ni la veo, no sé cómo está. No sé cómo está, cómo que te vas a tardar dos horas. Entonces, te dan una lista, ¿verdad? Vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Ok, pero llegas a la casa. Entonces, pues obviamente la señora, la dueña, ella te empieza a pedir más y uno quiere quedar bien. Claro. Pero a ti te dijeron ya algo y que no puedes decirle, no le puedes decir que no al cliente, pero pues imagínate los jefes. Ya te dijeron qué. Entonces, empiezan ahí las inconformidades tanto del cliente como uno trabajando y tanto del jefe. Era complicado. Entonces dije, no, no, así no. Mejor lo voy a hacer yo sola. Entonces, siempre les digo, tengo una hora de entrada, pero no tengo hora de salida. Claro. Siempre es así. Siempre es así. Entonces, ¿cuán difícil se te ha hecho trabajar aquí? Esto va a ser con un podcast de chisme, porque aunque no vamos a saber quiénes son los dueños de las casas, tienen que haber casas, por lo menos he visto especiales en televisión y documentales, donde hay personas que no botan nada y que acumulan todo, cosas que no usan y tienen cajas y siguen. O sea, has llegado a casa donde dices, mira, es que quiero que me limpies mi casa. Y tú miras y dices, es que esta casa es imposible de limpiar. Tienes que sacar todo esto de aquí. Bueno, nunca les digo que tienen que sacar eso de ahí cuando es limpieza, al menos que sea organización. Cuando es organización, si les dices, tienes que hacer una depuración, pero si nada más te están contratando para limpieza, es limpieza. Y sí, tengo una clienta, así que voy cada dos semanas, cada dos semanas, pero esa limpieza. Y cada que voy hay más cosas guardadas. De verdad. Hay más cosas guardadas, pero esto no, no, a mí no, no me asusta, pero entre sí es un pasillo pequeño y aquí hay cosas guardadas y aquí hay cosas guardadas y acá hay cosas guardadas. Entonces, ella me dijo un día, es que nadie quiere venir a limpiar. ¿Quién va a querer ir? Pero es que por eso, cuando a mí me llaman para un presupuesto, una cotización, un estimado, en mi publicidad siempre pongo presupuestos personalizados. Eso te iba a preguntar, ¿por qué son personalizados los presupuestos? Porque cada casa tiene diferentes necesidades, diferentes gustos. Y esa es la diferencia entre las compañías grandes que te dicen, si la casa tiene tres cuartos y dos baños, vale tanto. Sí. Y si en el caso tuyo, no. No se puede. ¿Qué tú miras a la hora de dar una cotización cuando tú llegas a la casa? Yo tengo que ir a la casa y verla, porque hay casas muy minimalistas, tremendamente minimalistas. Puede tener cuatro habitaciones, dos baños, pero uno es minimalista. Cero cosas, cero, porque así son ese estilo. Pero vas a otra de cuatro habitaciones, dos baños y tiene fotos hasta de los bisabuelos, del tatarabuelo. Tiene decoraciones de herencias, de herencias, de todo. Colección de muñequitos y de muñecas y de carritos. Correcto. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar el mismo precio a una casa minimalista? Total, casi, casi vacía. Que solamente las sillas, no les gusta casi decoración. Se alcanza un cuadrito. A una casa que tienen un montón de muebles. Tienen hasta, si el comedor es de seis sillas, ellos le ponen diez. Exactamente, que porque era de mi abuelita, era de mi tía y me la regaló. ¿Y cómo la voy a tirar? Entonces, siempre uno, antes de dar un precio, tienes que ver la casa. Y aunque sea el mismo tamaño, nunca, nunca. Me ha tocado que ya tengo una clienta con su casa, tres habitaciones, dos baños, pequeña. Ay, mira, una amiga quiere un precio. Este, puedes, mira, que te la recomiende. Sí, sí, llego con la amiga. Pues esas son amigas. Claro. Y me dice la amiga, este, ay, pues, ¿cuánto es el precio? Y mira que sí vuelve a la casa de mi amiga. Es el mismo modelo, la compramos juntas, lo que sea. Entonces, pues, tanto. Pero, ¿por qué? Si es la misma tamaño de la casa de mi amiga. Pero ahí me falta el valor de dar la respuesta del por qué. O sea, no puedo. ¿Pero por qué te falta el valor? Con decirle, mira, lo que sucede es que yo limpio todo. Y si tú tienes una colección de muñecas, cada muñeca de esas está tragando polvo todo el día. Sí, pero. Y yo tengo que limpiar todas esas muñecas, ¿no? Yo pienso que eso es un sentido común, que ella conoce la casa de su amiga, ha entrado y sabe que la casa de la amiga es minimalista, vacía casi. Y ella debe de saber que ya tiene más cosas. O también puede ser que tenga más sucio. Y con la amiga yo ya voy, por decir, cada dos semanas. Entonces, esa casa se mantiene limpia. Y la amiga puede ser que no tiene ni niños ni mascotas. Y la amiga tiene niños y mascotas. Entonces, está más sucio. Claro. Pero yo pienso que es sentido común. Pero bueno, ellos no lo tienen común, ¿verdad? Entonces, ahí es donde no puedo hablar. No puedo decir por qué. Yo siempre quiero pensar que ellos tienen sentido común. Claro. Pero no es así. No es así. Yo quisiera pensar lo mismo de la gente, pero no es así. No es así. No es así. Venga, estas compañías, obviamente no vamos a decir cuáles son, con las que has trabajado. Y me imagino que has investigado de otras compañías o te has enterado. ¿Qué cosas tienen que tú dices, mira, esto no está al nivel, cobran tanto? Porque usualmente esas compañías siempre son más caras que cuando es un servicio con una persona que uno llama. Y quizá los productos no son tan buenos porque compran otro tipo de producto. ¿Cómo tú puedes diferenciar el servicio de esas compañías más allá de que tienes que hacerlo en tanto tiempo? ¿Los productos son iguales? Bueno, creo que yo estoy más cara. ¿Tú estás más cara? Sí. Porque yo sí limpio bien. Una compañía que trabaja en masa. Pues entonces ellos son más caros. Porque si fueron a mi casa y me cobraron una cantidad. Es verdad. Y la casa no quedó bien limpia. Correcto. Por ejemplo, mira, algo tan sencillo. El inodoro. Usted sabe que se queda esa manchita amarilla en el borde abajo del inodoro. El sarro. Exacto. Y eso hay gente que lo limpia y dice, no, yo lo limpié, pero no salió. Esa mancha no salió. Y tú limpias. Yo no sé cómo tú lo haces. Tú le metes lija. O sea. Que fue literal. Literal. Sí. O sea, tú no puedes dejar nada. Y esa gente te dice, no, mira, nosotros si lo tocas no te vas a ensuciar. O sea, que eso está limpio. Pero cuando tú lo miras, dices, bueno, limpio no está. Porque tiene esa mancha. O el horno. Sí, sí. De cocinar. Sí. O sea, que no lo limpian bien y lo limpian así por encima. O sea, que al final, si tú, si una compañía hace un trabajo y no está al nivel tuyo, me está cobrando más caro. Sí, eso es verdad. Tiran a veces su dinero. O sea, creen que están ahorrando 50 dólares, 80 dólares, y me lo han dicho. No, es que vino la compañía tal y me cobraba tanto. No, es que eso es mucho, pero yo quisiera que vieran qué calidad de trabajo, la diferencia, cuál es la diferencia, el porqué de esos 50 dólares. A veces ni es mucho, pero no, es que fulanita vino y me cobraba tanto, pero yo no puedo bajar esos precios. No, tú no puedes bajar el estándar tuyo de calidad. Sí, porque entonces tú dices, ok, yo te puedo cobrar lo mismo que ella y dejo las cosas sucias y no lo vas a poder hacer porque es que a ti te apasiona limpiar. Sí. Entonces te vas a sentir mal. Es que yo tengo que dejar no nada más limpio. Yo siempre digo, primero hay que desinfectar, después de desinfectar, limpiamos. Ok, explícame eso. ¿Cómo es la cosa? Llegaste a una casa, ¿verdad? Sí. Vas a limpiar una casa. ¿Cómo es el proceso de desinfectar para después limpiar? Yo pensaba que era el revés, yo pensaba que limpiaba y después desinfectaba. No, no, no. En el proceso mío es primero, bueno, llegamos mis chicas y yo y entonces sacamos basura, quitamos todo lo que tenga, vamos a hablar de un baño. Sacamos todo lo que tenga el baño, entonces ahí echamos el proceso de desinfección. ¿Qué pasa? Lo tenemos que dejar unos 15 minutos, el químico que cada quien le guste, ¿verdad? Entonces dejamos ese proceso a desinfectar unos 15 minutos. Mientras pues estamos haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces yo ya en mi mente traigo el tiempo, los tiempos. Entonces después ya, ya pasaron los 15 minutos en el baño. Hay que ir a enjuagar el químico, hay que ir a enjuagarlo. Entonces ya después de ahí viene, no se sabe, depende también el baño, cómo se encuentra, es el tiempo que le vamos a dar. Por eso yo antes decía, pues ¿cómo me van a dar dos horas en una casa? Y si el baño, a veces en un baño son dos horas. ¿En un baño? Dependiendo el baño, es de una a dos horas. Y le digo, pero ¿cómo me van a dar dos horas para una casa? Aunque seamos dos o tres chicas, aunque seamos dos o tres, o sea, dices, pero si en un baño son dos horas entre dos. Entonces una vez desinfecta, enjuagamos, enjuagamos. Entonces ya de ahí sigue el segundo paso. Porque no sabemos cuántos pasos van a ser dependiendo el baño. Entonces ya después de ahí sigue lavado. Después si tienen puertas de cristal, sigue quitar calcio. El calcio no es que le echan el Windex y le limpio con un pañito. No es así. No va a quedar transparente la puerta. Entonces de ahí, entonces dices, pues ¿cómo tú vas a querer que te cobre lo que tú quieres que yo te cobre? Si yo te voy a dejar ese baño casi nuevo. Y a las pruebas me remito. Porque yo, yo les digo la verdad, yo no había visto cuando, mire, cuando esta mujer limpió, la primera limpieza que yo hizo en mi casa fue una limpieza profunda. Que quiero que hablemos de la diferencia entre una limpieza de una casa y una limpieza profunda. Y cuando yo vi que esta mujer, yo, de momento, yo salí del cuarto y yo vi mi nevera en otro lado. La estufa estaba fuera de donde va. Y yo dije, espérate, ¿qué está pasando aquí? O sea, literal, los botones de la estufa, eso va para afuera. Te limpia botón por botón. Es una cosa tan increíble. Y yo dije, yo nunca había visto una cosa tan exagerada. O sea, pero la verdad es que cuando yo, luego que ya terminó, estaba en mi casa, literal, era, o sea, se sentía. No solamente tenía un buen aroma, sino que se sentía la limpieza. Esa noche yo hasta dormí mejor. Sí, como dicen en los rules que andan por ahí, si tienes una casa limpia, tienes un hogar feliz. Correcto. Tienes a la esposa feliz, los niños están felices, todo el mundo está bien feliz, cambia mucho la mente. Yo lo veo en mí. Bueno, a mí me dicen que estoy exagerada en mi casa. Y nunca te ha traído problemas en tu relación. Digo, yo no sé si has tenido varias relaciones, pero en algún momento dices, mira, vamos a salir hoy. No, porque tengo que limpiar. Dice, pero es que tú limpiaste ayer. Lo que pasa es que yo limpio todos los días. Todos los días le hago una profundidad a una cosa. Y lo demás por encimita. Y al otro día la profundidad a otra cosa. Y lo demás por encimita. O sea, que en tu casa todos los días, tú, más o menos, ¿cuánto tiempo diario en tu casa? Dos horas. ¿Dos horas diarias en tu casa? Hora y media, dos horas. Eso es como yo ir al gimnasio. Una hora. Correcto, correcto. He tenido que sacrificar eso de ir al gimnasio porque se lo dedico a la limpieza. Sí, correcto. Una hora, hora y media, dos, dependiendo de cómo esté mi día. Pero yo me levanto a las cuatro de la mañana y yo empiezo mis actividades. Entonces, pero siempre tengo que dejar limpio algo antes de salirme de mi casa, su casa, es que tengo que dejar limpio algo, algo. O sea, yo tengo ya el baño, el lavamanos, el donde lavo los trastes, algo yo tengo que dejar desinfectado y limpio todos los días, de lunes a domingo. Yo no tengo un día de que hoy no voy a hacer nada. Yo voy a estar limpiando una casa, pero ya tempranito limpiaste la tuya. Correcto. No toda, pero sí algo. Claro, todos los días haces algo, pero al final de la semana y vuelves. Es un ciclo. Sí, es un ciclo. Yo siempre les recomiendo a las señoras, dejen algo pequeño, profundamente limpio, pequeño. Y al otro día otro, y al otro día otro. Y la casa siempre va a estar bien mantenida, pero mantenida de desinfectada y limpia, no ordenada. Porque me han llamado, este, ay, hablo con Angélica, sí. Es que mira, quiero un presupuesto. Ah, sí, pues, ¿dónde está su casa? En Davenport. Pero mira, mi casa está limpia. Mi esposo y yo le damos mantenimiento. Y entonces, como hace un momento decía, a veces me dan ganas de contestar. Yo nada más limpio casas sucias. Entonces, pero no lo hago. Si su casa está limpia, no me llame a mí. Sí, pero ya hay, bueno, ya ves que la persona ya te está preparando, ¿verdad? Para el precio que ella quiere. Claro. Entonces, este, sí, me han pasado muchas cosas en las llamadas o cuando voy. Y es bien difícil quitarle a una persona, a veces es el hombre, a veces es la mujer, la pareja, que su casa está limpia. ¿Por qué cobro tanto? ¿Por qué? Y yo así como nada más… Sí, ¿cómo decirle a una persona, mira, tu casa no está limpia? Está ordenada. Tú estás diciendo que está limpia. Sí. Está recogida, está ordenada, pero limpia no está. Pero entonces hay personas que cuando, bueno, pues me dicen que sí, ya, bueno, sí, vamos a agendar, pero todavía así como que, como que sí, sí, no, porque su casa está limpia y ellos la ven limpia. Pero llegamos a un acuerdo. Llego, llega el día de la limpieza, llego con mis compañeras y empiezan a salir y llega la señora o el señor, quien sea. ¿De dónde salió eso? Tengo compañeras que sí, son más expresivas. No, pues ni modo que lo haya traído de mi casa. Pero siempre guardamos la seriedad, ¿verdad? Pero entonces ahí ya es donde me agarran la confianza. Me han llegado a decir, yo creía que tenía limpio varias personas. Es que yo pensé que estaba limpio. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué? Porque empieza el proceso de mover muebles, en fin, y va saliendo todo, va saliendo, va saliendo. Entonces ahí es donde ya agarran la confianza y he ido agarrando mi clientela. O sea, que hay personas que te dicen que su casa estaba limpia, pero después de que tú limpias dicen, mi casa no estaba limpia. No, yo pensé que estaba limpia y se les ve una cara de asombro y ya después de felicidad y se ponen contentos y les da energía. Y a mí me da mucha satisfacción ver a las señoras o el señor que se ponen tan, tan de buen humor que hasta ellos se ponen a limpiar sus cosas. Empiezan a hacer limpieza de clóset, de las gavetas, cajones, de empiezan las señoras a abrir las cocinas y ya no quiero esto, ya no quiero esto. Entonces agarran una energía y para mí eso es muy satisfactorio, muy satisfactorio ver eso. Y tengo una clienta en especial que cada que llego yo, ella se pone a limpiar, a lavar, a atender camas. Se pone a limpiar contigo. Se pone, pero contenta, se pone su música. Anda de lo mejor. Dice, es que este es mi fin de semana de descanso. Por decir que ella la tengo los viernes. Entonces, entonces todo el fin de semana dice, es que yo ya no voy a hacer nada sábado y domingo. Este es mi día que hoy yo hago lo que tengo que hacer. Y ella anda en camas y quitando sábanas y con una alegría tremenda. Tremenda. Entonces eso a mí me satisface mucho, mucho. ¿Cuál es la diferencia entre una limpieza profunda y una limpieza regular? ¿Y qué es lo recomendado? Porque cuando tú vas a dar una cotización, que vas a una casa y te dicen, no, yo no quiero una limpieza profunda. Pero quizá tú ves la casa y tú dices, es que esto no hay otra manera de limpiarlo que no sea profundo. Sí, eso sí se los he dicho. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La limpieza general, yo siempre digo, es lo que hacen los dueños de las casas. Entonces digo, si ellos lo hacen, ¿por qué voy a venir a hacer lo mismo yo que ellos hacen? Que es todo superficial, todo por enfrente. Sí, barren, trapean, mapean, lavan baños. Pero no es a profundidad, moviendo muebles, las neveras, hay que sacar todo, hay que estar viéndolo expirado. Yo hago todo ese proceso. Sí, tú sacas todo, eso es otra cosa. Todo lo que está dentro de tu nevera, ella lo saca. Todo, todo. La limpieza profunda y limpia, tablilla por tablilla de la nevera. Hay que sacarlo, sí. Si hay algo expirado, lo vas a sacar a un lado. Mira, esto está expirado ya, o sea, ¿qué es? Y así lo haces con cada una de las cosas, el horno, con todo. Con cada una, solo que hay que tener cuidado porque hay personas que no les gusta que les tires nada, aunque se vea expirado. Entonces, pero yo siempre tengo personalizadamente esa plática anterior con la persona. Le digo, mira, yo voy a hacer esto, voy a tirar todo. Hay clientas, bota todo, no me importa, ya quiero ver la nevera limpia. Y hay otras que me dicen, no, lo vuelves todo a poner de regreso, aunque esté expirado. Entonces, pero es algo personalizado. Siempre tiene uno que hablar, conocer al cliente, qué son sus gustos. Por eso no puedes darle el mismo precio a todo el mundo, porque cada cliente tiene sus gustos. Tienen todos, todos. Yo siempre digo, cada casa es diferente. Claro. Todos. Hay unos que quieren que se quede. Si este vaso está ahí, ahí se va a quedar. Entonces, tú tienes que saber ese gusto. Hay otros, no. Bótalo, échalo por allá. Entonces, tienes que saber. Hay gente que, no, los juguetes del perro que se queden ahí, porque ahí juega mi perrito. Y hay otros, no, ya allá en, allá en, esa es su caja. O sea, tienes que conocerlo. Entonces, para darle un buen servicio y que quede contenta la persona o las personas, pues hay que conocerlas. Hay que hacer que, pues, el estimado personaliza. Claro, y hay que tener la plática. Y hay que tener esa platiquita. ¿Cuánto tiempo toma? Sabemos que todas las casas son distintas. Hay casas que, además de estar sucias, están regadas, no están recogidas. Pero, si digamos un estimado en horas, entre cuántas horas puede tomar una casa de tres cuartos dos baños, una casa mediana grande, en una limpieza profunda. Lo mínimo que te puede tomar, siendo una casa minimalista, hasta lo máximo que te puede tomar en tiempo. Y si lo haces tú sola, porque tienes unas muchachas también que van contigo para ese tipo de limpieza. O sea, nunca voy sola a una limpieza profunda, jamás. Eso es falso, no se puede. O sea, no se puede, ni aunque tuviera otros dos brazos en la espalda, se pudiera. Eso es falso. Hay personas que me han dicho, es que vino alguien y me dieron el estimado de una limpieza profunda en tanto. Dije, ¿con cuántas personas va a venir? No, pues ella sola, porque ella dice que tiene una experiencia tremenda. Y yo pues, yo me quedo callada. Estaba 16 horas corrida limpiando. No, el cuerpo no da. Ni aunque fuera la mejor atleta del mundo, no te va a dar el cuerpo. No va a dar, empieza el dolor de espalda, de la cintura, de las rodillas, de ahí anda uno ya estirándose. Si, por ejemplo, a una casa, vamos a poner un ejemplo, a una casa de tres habitaciones, dos baños, vamos tres personas. A las cuatro horas ya andamos estirando espalda. Y somos tres, en una casa de tres habitaciones, dos baños básica. No se puede. Una persona sola no te va a hacer una limpieza profunda, al menos que la haga varios días seguidos. Pues un día se dedica a la cocina, al otro a un baño, a los dos baños, y al otro a la sala y el comedor. Es así, sí. Pero en un día una limpieza profunda no puede una persona sola. No, eso es falso. Y la que me diga que sí y me lo pelé y empiecen a poner sus comentarios, no la está haciendo bien. Claro, claro. No la está haciendo bien. ¿Y cuánto tiempo puede tomar entre tres muchachas? Aproximadamente entre tres personas unas cinco o seis horas, dependiendo la casa. Cinco o seis horas si son tres personas. Si son tres personas. Sí, imagínate, tendríamos que multiplicar eso por tres, tendrían quince o dieciséis horas. Ah, exacto. Si fuera una sola persona. Si fuera así de fácil, las personas tuvieran su casa siempre impecable, porque es bien fácil. Bien facilito, pero por algo no están tratando de pedir ayuda. Por algo lo están haciendo, porque si fuera así de fácil. ¿Y cuán difícil se te hace conseguir muchachas que limpien al nivel que tú quieres que limpie? Porque tú dices, ok, voy a hacer una limpieza profunda, llegas con tus tres muchachas y tú sabes lo que es tú tener que limpiar lo que esa muchacha ya supuestamente limpió. Eso es difícil. Para una limpieza general es más fácil conseguir quien trabaje en eso, pero para una limpieza profunda es complicado, es difícil. Es muy difícil y porque aparte de que las tienes que andar cuidando, porque las clientas te otorgan su confianza, te abren las puertas de su casa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo les debo? Yo les debo de todo, no nada más porque me dieron el trabajo, sino que me dieron la confianza, me dejan sola en su casa. ¿Qué tengo que andar haciendo yo? Yo soy la responsable de cualquier daño, de cualquier pérdida, de cualquier etcétera, etcétera. Entonces, casi yo, mi equipo de trabajo lo tengo que traer a un metro de mí. O sea, casi, casi. Incluso llego a caerles mal a ellas. A mis clientes les caigo de lo mejor, porque su casa queda muy linda. Pero a las que me ayudan les puedo caer mal, porque yo volteo, volteo, volteo. Incluso, le voy a contar lo que pasó en su casa. Andábamos trabajando, ¿verdad? Entonces, yo siempre estoy al pendiente, porque tengo que cuidar. Entonces, íbamos a mover su nevera. Entonces, le digo a una de mis chicas, ay, ayúdame a mover la nevera. Entonces, ella traía unos pañitos en su mano y dice, oh, sí, sí, muy amable. Le digo, sí, vamos a hacerla, porque ya terminamos lo de adentro. Vamos a moverla para limpiar todo el mundo. Y agarra el pañito y se lo pone aquí para sostenerlo. Yo, no, no. Dijo, ay, sí, yo estoy limpia. Es algo que tienes que cuidar, porque te están dejando la casa. No, le dije, no, ya déjalo ahí, Jesse, ya no lo uses, por favor. ¿Cuántos paños usas en una casa, en una limpieza profunda? Muchos, 80, 60 paños, en una casa como de tres habitaciones, dos paños, 60, 70, 80. No reciclo, no los reciclo. O sea, no es que tú usaste el paño, vas y lo enjuagas y vuelves y lo usas. Es un paño nuevo, un paño nuevo. Puede ser posible que estas mesas, haya varias mesas, sí las limpio, ok. Pero ya, ya limpié las mesas. Total, paños, siempre les digo, no se detengan por paños. Tengo muchos en la venta, tengo muchos. No es un problema un paño, no me gusta la enjuagadera, la lavadera, que aunque le echen jaboncito y que clorito, no me gusta, no me gusta. Ese es un, ese es, nadie me cree por qué la casa, una casa huele bien. Cuando yo las limpio y mi equipo de trabajo limpia una casa, huele a limpio. Todo el mundo me dice, y ese es, ese es un secreto. Los paños, no los puedes reciclar, no los puedes reciclar. Y nadie me cree. Ah, pues, ok, no me creas. Yo recuerdo que había una bolsa de basura gigante llena de paños sucios que lo iban echando ahí, según lo usaban, iban echando paños y sacando paños nuevos. Y yo dije, pero Dios mío, ¿cuántos paños estamos al bauxal? Sí, sí, porque entonces un paño sucio, si vuelves a limpiar algo, mancha, porque ya está sucio. Y aunque lo enjuagues, esa enjuagada no es, no es lavar, no es lavar. Porque un paño no, no se lava porque le haces así. Si no, imagínese uno la ropa la lavar así, ¿verdad? Y ya qué fácil. No, o un trapeador. Yo no uso trapeadores o mapos. Mapos. No los uso. Porque ¿cómo va a ser posible que le haces así y ya está limpio el mapa? No creo yo. No creo. Entonces una ropa le así, la exprimes y ya está limpia. ¿Y cómo entonces mapea? Con muchos paños de microfibra. Entonces limpias un, tú tienes que irte viendo un área de una sala, unos dos, dependiendo cómo esté el piso. Entonces ya eso ya no sirve. Entonces sigue otros y otros dependiendo el área. Dependiendo, también vas viendo cómo está. A veces se necesitan dos, tres pasadas, a veces una. Todas las casas son diferentes. Si hay mascotas, necesitas como diez pasadas para que se acaben, tratar de que se acaben los pelitos de los gatos, de los perros. Hay que tratar de lo mejor. David, ya sabes, no se puso el mapo en la casa. Si usas un mapo, cuando haces así, eso no está limpio. Está bien usar el mapo de la persona, solamente su casa y ella está bien, pero yo no puedo ir a meter mapos de una casa y lo meto a la otra casa y a la otra casa. Claro. Para mí es antihigiénico. Y eso que yo uso, esa marca, donde al mapo le quitas la parte de abajo y la echas a la lavadora y se desinfecta. Pero entonces necesitarías traer muchos rellenos, mucho de lo que se quita de abajo. Claro. Tiene que diez, veinte, treinta para mapear una casa porque no me gusta esa enjuagadera y luego tienes, con una enjuagada que le des al mapo, ¿cómo está el agua de la cubeta? Sí, sí, se pone negra el agua. Entonces hay que ir a tirarla y otra, y otra, y otra, y otra. No, hay que ir a tirarla. Le voy a gastar todo el recibo del agua. Y volver a enjuagar el mapo a ver si sale hasta que salga limpia. Exactamente. Entonces eso me va a retrasar mi trabajo. Mejor un paño y luego otro y luego otro y los vas desechando. Si no me voy a retrasar, si así nos tardamos, mis dos chicas y yo nos tardamos seis horas, imagínense, lavando un mapo, lavando un mapo, ¿cuánto vamos a tardar? Claro. Eso es mucho, es mucho. Y entonces después todos esos paños, me imagino que vas a un laundry industrial o algo y lavas todos los paños. Sí, el proceso de lavado, como siempre, hay más, por ahí lo tengo en mi Instagram. Yo le pongo a cloro, le pongo vinagre y el jabón correspondiente y con agua extra caliente. Ahí en la lavadora dice extra hot. Ajá. Entonces le das ese proceso, dura como dos horas. Cloro, vinagre. Vinagre y el jabón. Y el jabón. Y agua extra hot, extra caliente. La lavadora tiene muchas funciones. Bueno, la de extra caliente es para todos los paños, todo lo que ya hayas usado durante el día. En la noche llegas y le das su proceso. Ahí lo dejas dos horas. Dos horas. No le das que en el normal y hay rapidito una enjuagada. No, hay que tener todo su proceso. Entonces ya para que los vuelvas a reutilizar. Este, para el otro día. Claro. Aunque yo tengo muchos, muchos, muchos paños. Pero ese es el proceso diario en la lavada de los paños. Diario. Vean estos productos que la gente mapea y que tienen un olor bien fuerte y dan olor. Dicen, no, mira, mi casa huele a limpio porque yo lo limpie con esto. O porque le eché spray. Le eché spray con olor. Sí. Estos productos, ¿son buenos realmente o solamente dan olor? Solamente dan olor, pero dan un mal olor si la casa está sucia. A mí me gustan esas aromas de la pared o spraycito, pero cuando la casa ya está desinfectada y limpia totalmente, entonces echas un poquito de aroma y agarra frescura. Se siente bien, pero eso nada más es una vez. Ya la semana o dos semanas que se fue la limpieza, pues ya lo que vas a hacer es nada más como que tapar lo sucio, querer tapar lo sucio, porque sí, sí huele sucio a través del spraycito. Entonces ya se necesita limpiar otra vez la casa, desinfectar y ya le pones tu aroma, tu ambientador, el aroma que más te guste, como ahora que ya todo el mundo está usando los aromas de otoño. Es riquísimo, pero siempre tiene que ser cuando la casa está desinfectada y limpia. Aromas de otoño. Ya, ya. Ya, toma. Yo no sé por qué se huela bien, olvídate de la época que sea. No, ahora ya están poniendo todo lo de otoño y el aroma de otoño. Y después viene el invierno. Sí, luego ya sigue lo del invierno y luego sigue el de la primavera, el fresco y aroma primaveral. Todo eso es muy bonito, pero primero hay que limpiar y desinfectar. Y en las limpiezas que tú haces, ¿es solamente la limpieza de la casa o también lavas la ropa, también frega, o sea, o es solamente la casa? No, es solamente limpieza. Es una, siempre como, como me manejo yo, es limpieza profesional. No hago Londres y no lavamos trastes. Imagínense mis chicas y yo, estábamos en ese punto de que yo batallo para conseguir personas para limpieza profunda. Ellas ya saben, yo ya tengo en mi mente quiénes son las que, las que, las que quieren trabajar, pero solamente el de pañito, el mapo y la escoba, la general. Y todo superficial, así por encima, toda la cocina así por encima. Pero cuando les hablas, vamos a hacer una limpieza profunda, ahí para atrás, ahí para atrás. No quieren, es, es, se batalla en esta industria, se batalla. Ese es algo que las personas no saben. Si quieren una súper profunda, como le llaman que el deep clean o el deepest clean, llevar a alguien que realmente aguante esa jornada de trabajo es difícil, es difícil. No quieren, no quieren, porque, sí, yo trato siempre de que me ayuden personas más jóvenes para que, aunque sea finjan, que no les duele algo. Porque ya así me ven a mí y, ay, como que les da vergüenza decir que ya les duele aquí, les duele allá. Este, porque les da, ay, la señora sí está limpiando y yo no me quiero ni agachar, que las rodillas, que, bueno, en fin, en fin, en fin. Pongo anuncios, ¿verdad?, por ahí en Facebook, donde sea, para, de que necesito personal y me llaman. Y una vez me llamó una, una señora, nunca la conocí, solo fue esa llamada. Es que, este, yo estoy buscando trabajo, pero, pero yo pudiera ser chofer. Yo le llevo las cosas, la bajo, le voy a las compras, porque es que yo para la limpieza es que me duele mucho la espalda. ¿Pero entonces? Pues me habló porque era, quería ser chofer, que ella podía ser chofer. Y, muchas cosas que me han pasado, muchas cosas, pero sí les aclaro, quiero persona para limpieza profunda. Nosotras sí limpiamos bien. Claro. Pero se asustan, ya cuando les dices lo que vas a hacer y hay que mover esto, hay que mover lo otro, hay que, vamos a sacar todo de la nevera, los hornos, hay que mover la estufa, limpiar las partes de los lados de la estufa, restregar. Y, usted, en lo que es en los quemadores de la estufa, se puede abrir en algunas, en algunas estufas se abre y limpias toda la parte de la orilla. Claro. Este, toda la parte de la orilla porque se acumula la grasa, y aparte de abajo, y ya cuando están viendo que estoy haciendo eso, no les gusta. ¿Y cuál es la peor experiencia que has tenido en una casa? La peor. Con alguna clienta. Con alguna clienta. Los baños. Los baños, por ahí andan en mi Instagram unas fotos, unos videos. Sí, vamos a estar poniendo el Instagram tuyo todo el tiempo en pantalla, va a salir varias veces. Están unas fotos que yo, yo este, tengo unas chicas buenas en limpieza profunda, que primero les tuve que decir, este, cuando estábamos hablando de la limpieza un día antes, miren, vamos a ir mañana a una casa, pero por favor, cuando entremos y vayamos a hacer el servicio, no hagan expresiones faciales. Por favor. Y me dicen, pero ¿por qué? Las chicas. Porque está sucio. Ay, pero hemos visto mucho, pero no han visto esto. Dije, por favor, ahí va a estar la señora, no hagan expresiones faciales. Entonces, todavía llegamos al otro día, ¿verdad? Y, por favor, ustedes tranquilas, no pasa nada, no hagan expresiones. Entonces, ya entramos, cuando entramos al baño, una así como que, y yo. Como, te dije que no hagas expresiones, porque era una cosa tremenda. Era una cosa que, por ahí están en mi Instagram las fotos, era una cosa que ya después la señora, este, quedó muy contenta. Esa casa no, no era, pero no era de la, no era de la dueña, la, o sea, la casa. Lo que pasa es que ella la había rentado. Ok. Y cuando se fueron los inquilinos, las casas las dejan en muy malas condiciones. Casi, siempre, casi. Entonces, ahí fue donde, como quiera, pues uno, dije, vamos a dejarlo lo mejor posible. Esperemos que el hongo, el calcio, el sarro y todo lo acumulado salga. Hay que matar el hongo, siempre les digo yo. Entonces, sí quedaron muy bien, quedó muy bien, la clienta quedó muy contenta, pero las chicas se asustan y es que no quiero ir a eso. Es complicado. No me imagino que hay que ponerse guantes. De todo, mascarilla, guantes, lentes, para los químicos, porque es un proceso para poder eliminar todo eso. Es un proceso, entonces hay que usar mascarillas, hay que usar de toda la población. Hablando de químicos, la gente que tiene perritos y tiene gatos, o sea, tú puedes usar los mismos productos en cualquier casa o hay casas que, mira, no, es que hay un perrito, no se puede limpiar con esto. Sí, yo les pregunto que si sus mascotas tienen alguna condición, pero ellos, todas las personas son muy cuidadosas, los sacan al garage, al patio. Yo le digo casi siempre, le digo, el olor son como dos horas de los químicos, solamente son como dos horas después, ya sigue la limpieza normal sin químicos, jabón, un todo propósito, un all purpose, lo que sea. Pero son como dos horas, pero a veces me dicen, no, él no tiene nada, pero los ponen guardaditos, los ponen en una habitación. Pero sí les digo, sí les digo que las mascotas o los niños pequeños no pueden estar en un proceso de limpieza profunda por los químicos, pero son como dos horas de que el químico está ahí. Después ya, es limpieza con todos los químicos regulares. Bueno, yo quiero que la gente sepa al menos uno o dos truquitos para las cosas que son complicadas de limpiar. Hay veces que el horno, por ejemplo, el horno, uno con echar el Easy Off no siempre limpia el horno, el inodoro como tal. O sea, dame dos truquitos que la gente pueda saber y decir, contra, mira, para poder limpiar este horno, para poder, es más fácil usando tal cosa. Bueno, yo siempre digo, mezclen bicarbonato con jabón de lavar trastes líquido, el bicarbonato y el vinagre con poquita agua. Hagan la mezcla, entonces la tienen que colocar con una brocha, en las manchas que no se quieren quitar, en la grasa más que nada. Pero hay que dejar el repose, tienes que reposarlo. No es así, no es hacer el estregal, no, tú lo dejas y te vas. Y tienes que estar cuidándolo porque hay veces que nos dan guerra, nos dan batalla, la grasita que se pegó ahí en el horno, que ya posiblemente tiene un año, dos años, esa gota de grasa. Entonces hay que echarle directamente a esa y hay que esperar a que tenga ganas de despegarse. Todo eso es lo que uno tiene, el cliente no lo ve. El cliente no ve que uno está ahí luchando, batallando con esa gota de grasa, que a veces que ya se limpió casi todo y está una y no se quiere quitar. Bicarbonato, vinagre y líquido de fregar. De fregar, casi siempre voy a decir la marca Down, está muy buena. Sí, porque Down tiene bien fuerte para la grasa. Sí, está muy buena y un poquito de agua y haces la mezcla, y haces la mezcla. Entonces hay que dejarla ahí reposando después del Isidof o algo. A mí me gusta más, el vinagre es buenísimo casi para todo, pero a la gente no le gusta el árbol. ¿Algún vinagre específico? O sea, vinagre blanco. El vinagre blanco, cualquier marca a mí me funciona. Pero si alguien tiene algo de su preferencia, adelante. Pero blanco, vinagre blanco, vinagre blanco de Walmart. Bueno, puedes conseguirlo en galones, industriales. En galones, sí, en galones. Casi todo el mundo tiene vinagre en su casa. Entonces es muy bueno el vinagre para quitar grasas. Es más, incluso en los sartenes que cocinamos y por la parte de atrás del sartén, están como cafecitos, ya grasositos. Vinagre con bicarbonato, déjenlo reposando. Que esté muy húmedo. Le pones una servilleta y lo dejas reposando. Y a la servilleta vas y se va a secar la servilleta. Pero vuélvele a poner tantito vinagre para que se vuelva a humedecer. Y como en una hora, dos horas, la grasa tiene que estar saliendo ya. Sí, pero eso va limpiando otras áreas. Sí, eso, correcto. Correcto, exactamente. Mira, Angélica, yo cuando estudié en la universidad, yo tengo una maestría en gerencia industrial. Y en una de las clases aprendí un concepto que se llama costo por oportunidad. Y el costo por oportunidad es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo una máquina de cortar grama. Y digamos que yo soy un abogado y que yo como abogado, mi precio por hora es 100 dólares la hora. Por atender a cualquier cliente siendo abogado. Sea cualquier trámite, sea atenderlo de frente, 100 dólares la hora. Y hay una persona que recorta grama que cobra 60 dólares por recortar la grama. Y yo tengo la máquina y me pongo a recortar la grama y tardo dos horas en recortarla. Me ahorro 60 dólares, pero perdí 200 dólares, que es lo que me gano yo la hora. Porque usé dos horas para recortar la grama que pude usarlas para generar dinero. Para generar dinero, sí. Entonces, debe haber una relación entre las personas que tienen alguien que limpie su casa y la cantidad de dinero que puedan ganar. Porque una persona que pueda tener a alguien limpiando su casa y que se ocupe de eso y diga, o sea, no esté pensando contra, es que voy a gastar tanto. No, yo creo que es una gran inversión pagarle a una persona que limpie tu casa y utilizar ese mismo tiempo para generar más ingresos y para seguir progresando. O sea, ¿crees que hay una relación directa en esto o no? Sí, incluso tengo un ejemplo, pero muy real. Tengo una clienta que tiene un negocio de X cosas de belleza. No quiero decir qué, pero tiene un negocio de belleza. Entonces, hace, ella es mi clienta hace creo que cerca de tres años por ahí. Entonces, esa clienta tiene su esposo. Entonces, me llama una vez la clienta y voy, hago el proceso de darle estimado. Dice, bueno, déjame ver, yo te aviso. Tengo que hablar con mi esposo. Entonces, pues ahí estaban con su verdad, no me habló, pero pasaron como un mes. Me escribe, no, que sí, ahora sí ya quiero agendar y qué hago. Bueno, ya pasó la agendación, ya entonces llego a su casa. Ay, discúlpame que no te había llamado, pero es que mi esposo no quería. Mi esposo no quería, él no estaba. Y ella se desahogó, pero es que él me dijo que me iba a ayudar, que no necesitábamos gastar dinero en eso. Que no, 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 necesitábamos. Yo la escucho. Dice, pero ya lleva un mes y no me ha lavado el baño. Y él dijo que él iba a lavar el baño y lo que hace es sacar basuras y le echa spray y le pasa el pañito y él dice que ya limpió. Y ya hubo un problema, entonces no, ya necesito ayuda porque es mentira. Ya le di su mes y nunca me ayudó a limpiar la casa. Bueno, pasó. Ya hace su limpieza, muy contenta. Entonces me vuelve a engendar porque su esposo quedó contento. Entonces ella me dice, es que yo le dije que como yo voy a dejar de ganar, yo gano cerca de mil dólares al día, ochocientos, setecientos. Y por no pagarte a ti doscientos, voy a dejar de ganar ochocientos. Claro. Dice, yo le dije a él que lo viera así y se desahogó conmigo. Dije, tiene usted razón. Dice, yo me canso, yo vi que te tardaste aquí seis horas, yo en seis horas me gano ochocientos dólares. ¿Cómo voy a dejarte de pagar doscientos y dejar de ganar ochocientos? Y aparte en lo que a mí me gusta. Así me dijo. Y yo le dije, es verdad. Dice, pero él no lo veía así hasta que ya veniste tú y quedó bien contento él también. Y tuvimos un fin de semana muy descansado. No, y seis horas, doscientos dólares en seis horas no es caro. No. Porque estamos hablando de menos de treinta y cinco dólares la hora. David, multiplica ahí para que tú veas, seis horas a treinta dólares son ciento ochenta. Y a treinta y cinco son seis por cinco, treinta son doscientos diez. O sea, te dan doscientos y diez de propina. Estamos hablando de treinta y cinco dólares la hora por una limpieza. Eso no es caro. No es caro. O sea, jamás. Ah, también me dijo, para eso yo estudié. Correcto. Yo por eso estudié. Porque yo gano mi buen dinero. Dice, yo gano. ¿Cómo voy a, en mi día de descanso no me parece justo ponerme a limpiar? Pues mejor me voy a trabajar. Y me ganó mis ochocientos dólares al día. Claro. Tiene usted razón. Le dije, si todo el mundo viera desde ese punto de vista que la limpieza es una inversión a tu vida. No es que gastaste, o sea, invertiste, no gastaste, pero no lo, mucha gente no lo ve así. Y hay parejas que sí están de acuerdo, que ya me he quedado con esos clientes, los quiero mucho, pero hay que están en desacuerdo. A veces es la esposa la que no quiere o a veces es el esposo que no quiere. Tengo otra clienta que ella me contrata a escondidas del esposo, porque ella gana su dinero, pero el esposo no quiere. Pero así hay muchas que esconden hasta los recibos de las bolsas de compra. Sí, tengo de todo. Me pasa de todo. Entonces yo ya sé que cuando me escribe la clienta, ay, puedes venir tardía. Es que ese día ya sé que no va a estar el esposo. Entonces, pero porque no quieren. A veces es el esposo, a veces es la esposa. Uno sí quiere, el otro no. Es algo muy complicado. No ponerse de acuerdo. Y como dice mi clienta, yo no voy a dejar de ganar ochocientos dólares por ponerme a limpiar un día. Claro. Dice, no, mejor me voy a trabajar en lo que me gusta, porque en la limpieza tú terminas porque tienes experiencia. Pero yo no voy a terminar como lo haces tú. Yo tienes razón. No, y a lo mejor tardan el mismo tiempo que tardas tú y no queda igual. No, no queda igual. Porque eso es otra cosa. Otra cosa, sí. O sea, es un trabajo de calidad. O sea, Angélica, ¿qué áreas cubres dentro de Florida y en qué teléfono te podemos conseguir? Digo, vamos, hemos puesto el Instagram, pero ahora David pone tu teléfono en pantalla y nos dice qué áreas cubres. Davenport, Poinciana, Hain City, Winter Haven, Lake Alfred, Arbundale, Lake Wells y todo lo que esté alrededor de ahí. Ya Kissimmee. Kissimmee también. ¿Siento áreas de Kissimmee? Sí, pero también cuando ya están llegándose a Orlando, yo a Orlando voy muy poco. No es que no voy, pero sí voy muy poco. No, bueno, tendrías que hacer un cargo de viaje porque es más lejos. Es más lejos y hay mucha gente trabajando allá. Demasiada que a veces digo, bueno, hay que dejarles el trabajo allá también. Claro. Entonces yo acá en Winter Haven hay muy pocas personas trabajando en esto. Yo me he dado cuenta. Pero también hago casas de Airbnb. Entonces en los Airbnb me está yendo muy bien en Winter Haven. Ahí ya ve que hay mucho también turismo. Entonces esas áreas son las que yo más voy. ¿Y en qué teléfono te conseguimos? 8-6-3-2-4-2-8-7-20. 8-6-3-2-4-2-8-7-20. Y también por Instagram, por Facebook, Angélica Clinic. Ahí también contesto. Yo les digo la verdad y se los dije ahorita y se lo digo ahora. La mejor experiencia de mi vida limpiando una casa la he tenido con Angélica. Yo esta mujer, el que me toque Angélica, yo le arranco la cabeza. Porque esta mujer es otra cosa. Y les voy a decir más. En un momento dado me invitó a la casa a prepararme un desayuno estilo mexicano. Y cuando usted entra a esa casa, o sea, la limpieza. Y no solamente eso, sino que ella estaba cocinando, sirviendo y todo. Ella iba limpiando, moviendo y yo decía, esto es una, ella es una máquina de limpieza. Y cocina riquísimo. Lo que pasa es que no se dedica a eso. Pero también cocina riquísimo comida auténtica mexicana de un área de México. Porque aprendí eso con Angélica. Que no en todas las áreas de México se come la misma comida o con el mismo sabor. Y ella me dijo, no, mira Javier, yo soy de esta área y aquí comemos así. Riquísimo. Así que Angélica. Mexicana norteña. Mexicana norteña. Angélica, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno que pudiste compartir con las personas. Hay una gran diferencia entre limpiar o recoger. Limpieza profunda o una limpieza de mantenimiento. No todas las casas son iguales. No te va a dar un estimado por teléfono. Ella tiene que ir y ver la casa. Correcto. Para poder determinar el precio. Bueno, ¿te pueden llamar por cámara también o no? O sea, que te llamen por cámara y tú puedan ver la casa. Las fotos y las cámaras son muy engañosas. Porque regularmente, pues, si te mandan una foto o ves por cámara. Sí, ellos no te van a enviar la partida. Porque me han enseñado fotos y todo ordenado y de lejos. Ay, no, no, no se puede. Mejor en persona, mejor en persona. O sea, siempre va y mira en la casa primero y le dice, mira, o sea, baja la cotización. Ese día no vas a limpiar, vas a cotizar. A cotizar. Y entonces dice, tal día puedo. Totalmente sin compromiso, estimado gratis, sin compromiso. No tienen que sentirse comprometidos a nada. Pero para hacerles ver, ¿verdad? Qué es lo que yo hago, que sí hago, que no hago. Y no se dejen engañar porque que les digan, yo hago toda la casa por tanto dinero. Que se los den por escrito. Porque después llega la sorpresa, llega la persona. Hacen, oye, y empieza el cliente. Oye, y esto, y esto. No, es que eso no está incluido. Muchos me han dicho eso. Es que eso no está incluido. Es que eso no está incluido. Y la nevera. Y mira, no está incluido. Entonces ahí les dijeron toda la casa. Claro. Pero no, es mejor que pregunten y se los den por escrito lo que sí incluye, lo que no incluye. Antes de. Hay que estar pendiente, gente. Pues, Angélica, gracias mil por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Ya ustedes saben, mire, 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 haga una cosa. Llame a Angélica para una limpieza profunda. Después que ella haga el trabajo, usted me va a decir. Y yo, por lo menos, si usted puede, ¿verdad? Y económicamente usted puede, por lo menos cada tres meses. Si usted es una persona que limpia su casa y no quiere que cada dos semanas vaya a Angélica, pero por lo menos cada tres meses que ella vaya y haga una limpieza profunda, créame, créame que no se va a arrepentir. Así que, esto fue un podcast de Mindset Marley. Espero que lo hayan disfrutado. Compártanlo con esa persona que tiene la casa sucia. Envíenle, envíenle este video. Y entonces, sí, nos vemos en el próximo video. Dios me lo bendiga. ¡Gracias!